Y si me acompañan, yo les voy a presentar ahora a Paloma Dotti. Paloma tiene 16 años y la verdad que hicimos todo esto Paloma para que en algún momento pasaras por Canal 10, para poder decir... Bueno, Paloma estuvo aunque sea un ratito en Canal 10 antes de que seguramente tu carrera como comunicadora, como periodista vaya por lugares del mundo, ¿no? Acabas de ganar una beca para participar de una capacitación específica, ahora me vas a contar bien, en el New York Times. Exactamente, bueno, buen día Javier, muchas gracias a Canal 10 por la invitación. Sí, la verdad que estuvo muy loco, a veces me tengo que pellizcar para recordar que no es un sueño. He tenido la oportunidad de participar en un curso de la escuela del New York Times que te van a dar las herramientas para el inicio de la carrera periodística de muchos estudiantes de nivel secundario alrededor de todo el mundo. Estoy muy emocionada, así que sí. Bueno, comentabas recién que hay como varias asignaturas o áreas específicas y la que vos elegiste o la que te eligieron a través de la beca era la que vos querías participar, ¿en qué consiste? Bueno, exactamente, hay muchos cursos que ofrece esta escuela del New York Times, distintas ramificaciones del periodismo. Yo en mi caso elegí un curso que se llama Reportando en la Gran Ciudad, Escribiendo en Nueva York. Básicamente este curso se trata de eso, los inicios del periodismo, las primeras herramientas que uno puede tener para esta carrera. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que planteaban, que se podían hacer durante el curso, es ir en la calle y hacerle una noticia a la primera persona que veas, hacer un reportaje a la primera persona que veas. Entonces, para que de esa manera puedas armar de todo una noticia, también aprender qué puede ser una noticia y qué no. Y todo esto a mano de los profesores del New York Times, que además de ser profesores, son escritores y periodistas que ejercen en el diario. Que es tal vez tu objetivo, ¿no? Cuando te preguntaba antes qué es lo que quisieras hacer profesionalmente, justamente entre el periodismo y la escritura, están tus ideas. Exactamente, me encantaría ser periodista, me gustaría ser licenciada en comunicación social, y me gusta la escritura. Me parece que esas dos cosas mezcladas serían vivir mi sueño, poder vivir de las palabras, poder vivir de las noticias. Yo soy una persona que soy muy comprometida social y políticamente, entonces yo he encontrado en la escritura y en el periodismo en especial, esta mezcla entre, bueno, justamente escribir y todos estos temas que a mí me interesan tanto. Es completamente en inglés, y no lo digo para destacarlo como una curiosidad, sino para plantearlo como que es un obstáculo, una dificultad, que tranquilamente se puede salvar, vas a ir a vivir bastante tiempo, vas a trabajar en la calle, en un lugar que seguramente es nuevo para vos, y además vas a desarrollar una tarea profesional, como es la del periodismo, completamente en otro idioma. Hay manera de que a los 16 años una llegue preparada para todo eso. Bueno, sí, a mí me encanta el inglés, yo en mi escuela tengo la oportunidad de tener 8 horas semanales del idioma, entonces, bueno, fui un poco obligada a tener que estudiar el idioma, y eso está buenísimo porque el inglés me ha abierto millones de puertas en mi vida, y más relacionadas con el periodismo. De hecho, yo ahora estoy escribiendo para dos revistas estadounidenses, son los dos proyectos de jóvenes alrededor del mundo que funcionan como corresponsales, y bueno, escribo artículos de opinión, artículos que pueden ser políticos, o también artículos sobre películas, series, música, entonces, todas esas experiencias que yo tuve sin el inglés no pudieron haber sido posibles. ¿Eso se da en simultáneo, o tal vez el disparador fue el premio del año pasado de la Fundación Ana Franca Argentina? Exactamente, el año pasado yo tuve la oportunidad de haber ganado el concurso del Centro Ana Franca Argentina, el concurso literario, con mi cuento Ojos Muy Abertos, que para quien lo quiera leer está en la capital, busca mi nombre y aparece, lo pueden leer. Entonces, este concurso, a partir de haber ganado esta convocatoria, empiezan a surgir un montón de cosas en mi vida que fueron armando una especie de currículum espontáneo que pude presentar para decir, bueno, yo puedo ser aplicante para la del New York Times. Entonces, bueno, desde que pasó eso, bueno, primero estuve en medios, también estuve en Canal 10 el año pasado, en Canal 2, en la capital, entre otros. También, por ejemplo, eso me llevó a ser reconocida por el Honorable Consejo de Liberante, gracias a la concejala Verónica Lagos, del Frente de Todos. Fui reconocida como vecina destacada de la ciudad de Mar del Plata. También me llamaron de la Sociedad Israelita para agradecerme por el cuento, porque, bueno, es un tema muy importante en la comunidad judía. Me siento muy honrada por todo lo que ha ocurrido. Y, bueno, entre muchas cosas que surgieron a partir de este cuento, surgió lo de la beca de New York Times, porque para poder entrar a la beca tenías que hacer un proceso de aplicación muy arduo, muy competitivo, además, porque hay más de 5.000 aplicantes de todo el mundo por año. Entonces, nada, a partir de todo esto, pude decir, bueno, tengo experiencias periodísticas previas para poder presentar. Paloma, ¿cuánto tiempo va a ser que vas a poder desarrollar la tarea allá? ¿Y qué esperás llevarte de esa experiencia? Bueno, va a ser un seminario intensivo de 15 días. Y, bueno, espero poder llevarme las herramientas que me permitan, y, bueno, también los contactos que me permitan poder empezar en este sueño que tengo en mi vida. Bueno, te quiero preguntar eso para cerrar, pero antes me gustaría que nos puedas compartir, le comentamos a la teleudiencia, Paloma tiene 16 años, está en el secundario. Bueno, ¿cómo es la vida con tus relaciones, digamos? Me imagino que por ahí hay tiempo que le dedicas a esta actividad, que se lo tenés que restar al esparcimiento, al ocio, no sé, a salir con amigas y con amigos, ¿o se puede todo? Yo creo que se puede todo. Creo que, de hecho, a la medida que uno hace proyectos y crea las cosas que lo apasionan, van a surgir esa vida social. Y a mí, de hecho, he intensificado mucho los vínculos con mis amigas a partir de estas experiencias y he conocido muchísima gente que, bueno, que hace que se pueda tener todo. Por otro lado, quería agregar antes de finalizar, bueno, estoy completamente agradecida por tener la beca y estoy muy honrada. De hecho, esto cubre mi estadía y el curso en sí mismo allá, pero lo que no cubre esto son los aéreos, el pasaje de avión. Entonces, para todo aquel que pueda y que además quiera ayudarme, hemos creado un alias de una cuenta bancaria, es ayuda.paloma.viaje y con ese alias, bueno, el que pueda ayudarme puede hacerlo a través de allí. Está muy bien. En realidad, eso también tiene que ver con la convocatoria y con la posibilidad de que se pueda difundir esta gran noticia, que es la primera Mar Platense, convocada para el New York Times, pero la ayuda que hace falta para que eso se pueda cumplir. Y para cerrar, quería proponerte que nos contaras una meta, más allá de estos 15 días y de que todavía tengas que terminar el secundario, ¿dónde está puesto tu objetivo? Mi objetivo está impuesto en poder escribir y ser periodista y poder hacer eso con mi vida, dedicarle mi vida a las palabras. Te agradecemos que hayas venido, que tengas un gran viaje y una gran experiencia. Ojalá eso que hace falta lo podamos conseguir en el tiempo previo. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Gracias, Paloma. Y bueno, antes de que Paloma se retire, vamos a presentar, aprovechar este momento del noticiero, para presentar un tema muy local. Se avanza en la posibilidad de que una parte de las multas de tránsito...